It's Friday Day It's Friday Day Hoy cumpleaños ¿Quién? Laura Laura De Bahía Blanca Laura Rodríguez Era otra Laura Estaba cantando la canción Disculpa Laurita Feliz cumple querida amiga Dice Dejo que el perdón descanse sobre todas las cosas Pongo perdón sobre la silla Sobre el mate Sobre el termo El agua con miel ¿Qué decís? No, me quedo pensando ¿Cómo es eso de dejar que el perdón descanse sobre esto? O sea, yo puedo tener La fortaleza de mi fe De hacer que el perdón descanse Descanse sobre una situación y que sea corregida Eso sí De hecho lo hemos visto muchas veces Por ejemplo Yo contaba el otro día Ni me acuerdo ni qué cosa No me acuerdo sobre qué era Pero yo estaba contando lo siguiente El primer día Ah, era sobre los chicos y todo esto Mis chicos, ¿no? Sí Oye, qué onda estos pibes Que no ordenan nada ¿Qué les agarró esta semana? ¿Qué les pasó? Ya iba yo a ponerme ahí A repolir cosas por el aire Y no, no voy a hacer nada Me quedé ahí Un poquito de charla con el espíritu Segundo día Misma hora Llego Veo lo mismo Y digo Todavía no Tercer día Que estaba trabajando Te estás moviando un detalle Que los dos días anteriores Tú le pediste la respuesta Al Espíritu Santo Y te la dio Ah, claro Claro Yo decía Espíritu Santo Yo quiero que todo esto lo ordenen Hácelo vos Coño Yo no quiero ser un coño Segundo día Quiero que ordene todo esto Hácelo vos Tercer día Lo voy a hacer yo Directamente Llegué para hacerlo Digo, chico Disculpen Me dije así Disculpen Me voy a poner ordenada Sí, sí, papá Me prefiraron ni cenar Sí, sobre todo Solo Solo no Lo hicieron ellos Entonces sí creo que uno puede dejar El perdón reposando Sobre una situación A eso Por ejemplo Un ejemplo De la vida diaria Porque uno dice Tendría que tener un problema Muy grande Yo para que Esté necesitando reposar El perdón sobre algo No, mira Esto no son lentejas Esto es la vida Decime qué problema tenés Y ahí arriba Vos podés poner el perdón A funcionar Ocurre el milagro En la mente De los chicos Y ellos mismos Así vamos a recoger Todo esto Exactamente Y sin necesidad De distintos tipos De sacrificios Que el ego te propone O sea Ahí se te dio un poco La reflexión Planeado bien completa Dice Dejo que el perdón Descanse sobre todas las cosas Pues de ese modo Es como Se me concederá A mí El trabajo Te doy gracias Padre Por el plan Que ideaste Para salvarme Del infierno Que yo mismo Fabriqué Así hice esta No es real Y me has proporcionado Los medios Para comprobar Su irrealidad Tengo la llave En mis manos El perdón De la llave De la felicidad Dice en algún lado En el curso este Y he llegado Hasta las puertas Tras las cuales Se halla el fin De los sueños Me encuentro Ante las puertas Del cielo Sin saber Si debo entrar O estar en casa Que hoy No siga indeciso Que perdone Todas las cosas Y deje Que la creación Sea tan como Tú quieres Que sea Y como es Que recuerde Que soy Tu santo hijo Y que cuando Por fin Abra las puertas Me olvide De las ilusiones Ante la Ante la Deslumbrante luz De la verdad Conforme tu recuerdo Retorna a mí Y la reflexión Dice así Hermano Perdóname ahora Vengo a llevarte A casa conmigo Firmo Y te dice Yo Jesús Y según avanzamos Juntos El mundo Se une a nosotros En nuestro camino Hacia Dios Nuestro Padre A vos Gracias Lindo viernes Linda semana Lindo weekend Lindo Y está empezando Para todos Y está empezando Y está empezando